Ya lo libera el achero, ya se va por el camino Igual voltea un quebracho, que lo degaja el destino En la siesta el viento norte, vuelo de avispas parece Y en la garganta de Chaldú, hay sedes siglos que crece Pasan y pasan los años, y siempre el mismo destino Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino Por los surcos de su frente, le corrió un río salobre Y con los postes que labra, sostiene su vida pobre ¿Y quién habrá de asombrarse cuando caiga en la picada? Cuántos ya luz o libera, se mueren como si nada Pasan y pasan los años, y siempre el mismo destino Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino Qué cosa triste es su vida, si no fuera por el vino